... ... ... Bueno, su presencia en este padel, y con su amigo, con elegas, compañeros, es el alma y el tercer honor de integrarlo a celebrar los 120 años es para dar cuenta de como trabaja hoy las facultades de sus 10 letras del tema de la extensión de la dictadura de Italia. Esos 120 años de los cuales han hablado de mucha historia porque nos estaban hablados de los colegas que ya han recibido los últimos 60 de la misma facultad ya descubrieron, como ellos mismos dijeron, en distintas sedes, acompasando la historia política de nuestro país cuyos acontecimientos principales también marcaron muchos de sus propias historias. Mi trayectoria de vida acompaña a esos secretarios. Como alumna desde 1947 como graduada como docente auxiliar desde marzo de 1976 concursando como estudiantes de primera renunciando en junio de ese año a todos los cargos es un acto de la reducción pasiva a mi juicio un gran error político si lo vemos en la perspectiva histórica pero en su momento uniendo condiciones y requisitos de todo el pueblo docente. La ausencia consiguiente de la facultad de ese grupo de los seres renunciantes el surgimiento de nuevas generaciones de alumnos de graduados y de los profesores y el retorno de muchos de nosotros en 1984. Al volver de un exilio en que vino el entonces de cargo organizador con Roberto Rodríguez de Montamante y su secretario académico Mauricio Guadal reencomiendo las papeles de la ortología que se iban a comenzar a dictar en el CDC en el año de 1985. En el CDC fui docente investigadora hasta que me jubilé y una investigada y ahora que su profesora consulta vuelvo a mi facultad de origen en la que asumo actividades como dije antes en el área de así llamada extensión universitaria. Integrando un médico de coires brillantes trabajadores con un nivel de compromiso muy alto con respecto a la función social. Hemos armado una equidad generacional en el que yo aprendo mucho de ellos y ellos también aprenden qué hacemos cómo trabajamos cuáles son los fundamentos que sostienen las actividades que estamos haciendo. Cuando en el 2008 comenzamos a trabajar en el territorio de los bares del sur de la ciudad de Buenos Aires están las comunidades más pobres cuando existen pasados en deseducación de modo de postabilidad de problemáticas que sucedieron en la socialidad nos pronunciamos la discusión de cómo abordar el trabajo que entendíamos debíamos llevar adelante. Ampliamos nuestro ámbito de consulta y de reflexión a otras universidades argentinas como la de Rosario de los ambientes y la de la luz y a otras universidades de los americanos como la de la República del Uruguay la de Pelotas del Brasil y la Bolivariana de la Universidad. Nos planteamos que podíamos comenzar avanzando en ciertas relaciones las relaciones de teoría y práctica entre los técnicos y los políticos entre ciencia y política entre conocimiento y transformación. Revisamos el problema de los fines en la investigación como así también de conciliar lo social con lo político en la sociedad social. Lo decimos por supuesto para encontrar respuestas pero sí para volver a tener presentes esas reflexiones. Recordar cómo las mismas circularon en los distintos momentos históricos y con qué resultados y poder hacer visible en cuanto a esa historia que nos constituye sigue presente en las prácticas actuales o hay que no diferenciarse en la vida. Después de hablar sostenido una crítica ya sea política y biológica o científica a las propuestas de trabajo con las poblaciones y contando en los presentes con el amor de la participación de las mismas. Comenzamos en el ámbito de la universidad y institución no sólo responsable de transcribir saberes y donación de los distintos nos enfrentamos al desafío siguiente. ¿Cómo se puede construir conocimiento para que también se haga posible una intervención transformadora de la realidad social y justa? Acá surge un problema de los otros. ¿Cómo se transformó un valor? ¿Cómo se transformó la justicia? ¿El valor o gracia? ¿Qué es lo que es posible? Algunas de las prácticas que trataron de ser desarrollados tienen un nombre propio antropología explicada desarrollo de la comunidad educación popular investigación de acción participativa y tuvieron un periodo de dios con el que se desarrollaron y fueron objeto de políticas o de aprobaciones algunas continuaban vigentes y se siguen desarrollando. Todas esas prácticas tenían como objetivo principal contando la participación de las poblaciones en el mejoramiento en sus condiciones de vida. Si se hace una historia de la participación social de las poblaciones socialiternas se tiene que tener en cuenta que estos sectores participan socialmente en voz de la defensa de sus intereses como grupos políticos como grupos sindicales que son autónomos antes de que de otros sectores sociales se los formían actuales lo hicieron siempre y lo siguen haciendo. A partir de los años 40 y 50 se trata de comienzos en las comunidades sociolocales a otro tipo de participación social que se ha buscado por gobiernos o organizaciones nacionales e internacionales que le van a tratar de dar una sistema de ciudad a esa participación. Para tratar como equipo de caracterizar a la población de los barcos del sur de la ciudad de Buenos Aires comenzamos haciéndolo desde el punto de vista estratégico. Los sectores populares son ubicables dentro de la estructura socioeconómica de nuestro país en los sectores más bajos y más pobres donde la desocupación y la subocupación asocian la noticia más importante de las tres últimas décadas. Según los autos duros que se han acordado en su libro de la historia de la familia y de la necesidad moderna en 1945 el 72% de la población económica de la energía eran asalariados de 300. A mitad de los años 50 ese porcentaje asciende al 91% con todo lo que ellos significan. Tenían vacaciones pagas serían el minaldo trabajos peruinos la comunidad asociada se les pagaba lo que iban a recibir sus inversiones y eran listas. En la mitad de los 60 esa cifra si bien paga con un punto se mantiene alta. El 89% de la FEA en la mitad de los 60 tiene trabajo asociado desde el año. A partir de ese momento la expresada sin publicar vez más la cantidad de los 60 y va a ascender el protagonismo en el trabajo que cae hasta que en la década del 90 el 91 y el 96 la tasa de desocupación se va a reducir y va a ascender desde el 6% a el 18% La crisis para el hogar comienza en el 98 y llega a los puntos culminantes de los tiempos. En esta fecha la pobreza alcanza más de 40 millones de la población de nuestros países. En el momento de la crisis del 2001 nos separamos por el resto de los países de la región o incluso estuvimos por debajo de los unos de ellos. Ante estas nuevas situaciones la gente se organiza tiene que dar respuestas ante las necesidades que le crean estructuras que le crean a la situación social determinadas políticas que se impulsan. La gente tuvo que trabajar y no organizarse para poder comer como lucha, asistencia y organizaciones. Desde estructural estos sectores pertenecen a sectores de estructura más enfocados con las políticas de la gente tanto las de los cobertas como las actuales. Contamos desde que comenzamos a trabajar en el 2008 con un documento base que nos aporta los datos cuantitativos y coalescentivos en los cuales apoyar nuestras investigaciones planes y proyectos de la organización propia y donde nos recalcamos a especialistas. En cuanto a la dirección subjetiva de los sujetos cuando nos encontramos trabajando en el territorio encontramos porque mucha de la gente es muy pobre que tiene todas las características que acabamos de mencionar sin embargo piensa en la de política de la derecha. Por ejemplo Botana Macri Habitar General en la provincia y en la ciudad o eligen políticamente los sectores políticos que los coautilizan y los que nos asisten. Como dice el cancionero español el señor Don Juan de Robres con caridad sin igual hizo hacer de propietario y primero son los pobres. O sea primero se los cauteliza y después se los asiste. No obstante ello las personas enigen electoralmente estos proyectos políticos que van en contra de sus propios intereses. Esta situación requiere ser explicada desde una visita perspectiva. El enemigo es una de ellas. Entendemos que todos somos sujetos de hegemonía. Esta categoría de sujetos de hegemonía que podíamos caracterizar desde el norte diciendo que cuando hablamos de sujetos de hegemonía estamos hablando de sujetos que son hablados por otros. Esta situación que hace que la gente se condensa de las ideas que ellos tienen al poder de nosotros es algo que tenemos que tener siempre en cuenta cuando trabajamos con nosotros mismos o cualquier sector de clase pero también con los sectores que son más practicados o las clases dominantes que sin embargo no se han hablado por ellos piensan de la misma manera que sosteniendo las ideas que ellos tienen en el poder de esa gente. Todo el proceso social dividido hacia el sistema de ideas conscientes y de creencias está organizado por significados sus sentidos de la clase dominante de modo tal que da la sensación de que el sentido común en que la realidad de la vida es eso esta realidad pero es una construcción hecha desde la actual hacia el dominante y lo que no parece lo naturalmente ideal. Ahora bien además de tener en cuenta esta situación de la reflexión estructural y la desinestación subjetiva de los sectores de la razón de los barcos del sur de la ciudad es importante tener en cuenta la escala el nivel en el que se trabaja y se registra la participación social. La escala en la que se trabaja cuando se trabaja con la organización social de los sectores populares es la escala de los locales y no de los estructurales si bien es bueno en la que se trabaja de los sectores que se dan en la que se trabaja en la que se trabaja. Además cuando nos acercamos a la perspectiva de los locales tenemos que tomar en consideración la diferenciación de aquello que es hablado por los medios de lo que proviene de la violencia de la vida portuguesa. Lo que quiero decir con esto es que por ahí podemos tener una visión de la situación de los artistas ahí exclusivamente dada por los medios pero no vamos a tener la visión pediática de la despedición que observemos de una enfermedad producida por alguien que conozcamos en el barrio de funcionamiento de un jovenor o de una clase de formación profesional del Instituto de Formación Profesional de la Universidad. Estas son informaciones y conocimientos de los locales que solo lo vamos a poder tener trabajado en ese evento. La vida cotidiana o pena como un sitio de realidad más inmediato referido exclusivamente a la vida desarrollada de terrenos locales. Entonces la realidad social por la que se trabaja es compleja cruzada por una multiplicidad de intereses de las poblaciones de la sanidad y de los intereses políticos sobre esas poblaciones que tienen otros colectivos estrenos a esos territorios. Intereses políticos, social, y económicas y sociales de las poblaciones beneficen la solución local, intentando, para el resultado del trabajo, aporte para la resolución de las elecciones locales de sus polio magníficas. Una parte de nuestra propuesta consiste en la construcción de nuestro conocimiento fuera de los muros de la universidad, porque lo que se trata de hacer a partir del trabajo con las poblaciones es construir conocimientos en los ámbitos constituyentes de nuestros sujetos divinen sus resistencias en la local y en la construcción de los ciudadanos. Podemos plantearnos varios interrogantes. ¿Cuántas modalidades que corregimos juntos? Bachillerados populares, cooperativas de viviendas, asociaciones de vecinos, manos del parco, o doctores solidarios argentinos, centro de innovación y desarrollo de las universidades de los ciudadanos? ¿Qué pasos ocupan estos colectivos que surten? ¿Qué temporalidades tienen? ¿Qué capacidades tienen de elaborar proyectos y de incidir en la administración de la sociedad? ¿Qué relacionar entre los colectivos y los proyectos? ¿Qué densidad tienen estos colectivos? ¿Qué formas distintas organizaturas asumen? ¿En qué tipo de prácticas se expresan? Todos estos interrogantes y otros más también tienen que estar presentes en los trabajos que se realizan con los sectores profesionales. Se construye conocimiento desde las exigencias de constitución de ellos y de nosotros como sujetos sociales y colectivos. O sea que nosotros también vamos a comunicar con el trabajo que realizamos. Y así pareciera que todos los sujetos de las universidades y de los sectores populares se constituyen como sujetos sociales y colectivos. Esto por supuesto no es así pero cada uno de los que investigamos en distintas áreas de la construcción geográfica hemos visto desde papas constituyentes a productores de salud a nuevos sindicalistas a madres luchando por alguna pareja de sus hijos y a nosotros mismos trabajando y participando en esas estructuras. Entonces sintetizando para instalar nuestro trabajo fuera del mundo de la universidad y poder contribuir con nuestros supuestos a ver la posibilidad de intervenir sobre la verdad tendríamos que tener en cuenta el abordaje de los distintos saberes para lograr la aproximación a la solución de los problemas que presentan las poblaciones de los sectores más pobres de la ciudad. Cuando se produce el abordaje de un problema social, económico y político como los problemas no reconocen la admisión de trabajo en el campo de conocimiento se presentan en toda su complejidad la misma regina que quiere ser tratada en todas sus inversiones por lo que se adestiere y convoca a distintos especialistas de diferentes organizaciones cada uno va y camina según su campo de disemplección. A esto se nos suele llamar interdisciplinar lo más correcto es que lo llamemos trabajo interprofesional como en el trabajo con poblaciones en la plena actividades intersectoriales los miembros que nos integran pueden ser que no representen de la disciplina científica sino otro tipo de saberes saberes no disciplinares como los representantes del campo del arte saberes posibilidades saberes como los que tiene el operador de cárcel de la disciplina estos equipos así integrados con miembros que representan estos saberes tienen que formular los programas y buscar los objetivos para que las salas la visión interdisciplinaria aportada a fenómenos complejos como son los problemas de la realidad social solo puede darse con un trabajo que se plantea desde un inicio con una salida interdisciplinaria en la que se implica en las escrituras de las distintas escrituras como sostiene Pedro Romano García en su trabajo con centros básicos para el estudio de sistemas complejos por ello insistimos de llamar trabajo interdisciplinar y no trabajo interdisciplinar al trabajo que se genera para resolver problemas de la realidad que es el artículo que no queden dinámicas sociales encarceladas dentro de la dinámica automática de una sola disciplina pensar la realidad en el presente hacer un análisis del presente con todas las dificultades que eso supone porque el conocimiento social se enfrenta con la necesidad de adivinar a la realidad y no solo de la estructura de activarla y de poder reverla incluso para poder tomar previsiones parte de la construcción de ese conocimiento es pensar cómo entendemos la necesaria identificación que requiere toda la transformación de la realidad social transformaciones de situaciones y o de sujetos para alcanzar parte de ese entendimiento preveimos las distintas experiencias de la investigación de acción sus problemas y dificultades indagamos en otras perspectivas a partir de las cuales entendimos que cuando se continúa el proceso de investigación con prácticas y participación estamos en el camino de un proceso situación que hace complejizar los debates y las situaciones que si bien es posible investigar en pocas situaciones con otros sujetos con otros saberes con otros recursos metodológicos es conducente a hacerlo de una lógica recursiva y eléctrica que permita construcciones sucesivas en un progreso de investigaciones que al lado y el tratamiento que se organiza en el futuro es decir trabajada en las herramientas teóricas y metodológicas que posibiliten el proceso de construcción de un proceso y que a la vez suponga un proceso de control y de crítica sobre esas cosas de la vida de la vida entender que la mayor parte del objetivo de trabajo tiene formación antropológica y esto genera determinadas infecciones ya que como antropólogos recibimos formaciones específicas sobre la teoría de la clásica territorial situación que no sucede en la formación visada en los capelos esta es un estado en el registro de análisis que es algo que tenemos que tener la responsabilidad de comunicar a aquellos que se van a jugar de la ciudad pero acá tendríamos que hacer una reflexión y la formación política y la formación ética y la formación antropológica de los sujetos garantiza el establecimiento de un buen título de un título que lleve a poder en su trabajo conjunto y que pretendemos hacer en el trabajo territorial lo que más garantiza es la vigilancia permanente de nuestros propios prejuicios el compromiso social y político que sumamos el distanciamiento que se acaba a la capacidad de la vida y la diversión constante de las actividades que llevemos a la vida muchas gracias gracias